¡Hola Experters! Hoy toca abrir otra caja sorpresa Bueno, no, ya habéis visto el nombre del vídeo, ¿no? Una sorpresa, ¿no? Esto es... Esto es como un chico de magia, va a sacar aquí un conejo ¡Chachán! ¡Abriendo una caja gigante para este minijuego! ¿Esto qué es? ¿Cines? En base del pack El pack del embajador Lo dejamos por aquí El papelito, el papelito, el papelito No, estamos abriendo Finesse Expansion No A ver Espera ¡Uy! Miren la postal ¡Qué detalle! ¡Felices fiestas! No Una postal Una postal de this board game kingdom com deliverance de board game ¡Propaganda! ¡Propaganda! ¡Propaganda para que compre más juegos! Estas las cajas Estas las cajas es que lo pagas un día y al cabo de diez años te llega esto y dices tú quieras ¿Esto es el juego? ¿Esto es el juego? ¿Esto es el juego? ¡Project L! ¿Es Project R? ¿No? ¿Project... ¿Picha de Tetis? Bueno Esto creo que es un juego de... Poling... 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 Polingromino... 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 Y... Aquí tenemos... Una cajita para guardarlo todo eh Vale... Vamos a ver... Y... Una caja... Sorpresa... Se ha matado Paco... A ver... Proyect L... La expansión... La caja... Del embajador... Yo voy a abrir la caja del embajador... Que no se que es... Que lo voy a abrir... No tengo ni idea de que es este juego... Yo no me acuerdo de que es este juego... Que esto que juego era... De hacer el Tetis... ¿Sabes lo que es el Abre fácil? Pues... Póngalo... Vale... Yo pago 50 céntimos... Un euro más... Cinco euros... No... Cinco euros más... Cinco euros más... Pero bueno... Dios mío... Por lo que nos cuesta... Vamos a ver... La música está rápida... La voy a hacer a... A cámara rápida... Esta escena... Para que no tengáis que... Así es abierto... Fue ese embajador Paco... Igual no tiene un detallito... Y nos han regalado unos Airpods... De estos... Que molan tanto... ¿No? A ver qué es esto... A ver qué es esto... Si hay ruido... Es mi perro que está... Ha descubierto la caja de burbujas... Y está ahí haciendo ruido... Para... Hasta botar el vídeo... No... Porque él es más de... De otro juego... A ver... Unas cajitas... No sé... Son... 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 Son fichas el juego este... Son duras, ¿eh? Las fichas estas... Esto te lo tiro a la cara ahora... Y te... Te hago un... Te hago un roto, ¿eh? No sé si son las fichas... Son las fichas... Son las fichas... Estos perros del día no respetan nada... Todo lo que no sea el juego de inicia... Ok... A ver... A ver... Está nuestro por aquí... Vamos a abrir la caja básica, ¿no? Que es lo que se trata esto, ¿no? A ver... Está... ственно, no es… A ver, a ver... A ver... Abriendo... Abriendo... A lecimos... Más mandalillas para mi perrito... A ver... A ver... A ver... La L... La L... A ver... no soy tu padre huele esto muy bien a ver a ver instrucciones a ver a lo que vamos lo importante antes de empezar a ver preparar las las cargas estas porque como sea muchas instrucciones voy a salir corriendo a ver el libro de reglas la hojita en blanco todo negro aquí vienen los nombres de los mecenas búscalos tu a ver madre mía pero que esto que graciosos que graciosos aquí a ver si se aprecia madre mía en cuenta que no está guardiada una hora de vídeo os voy a deleitar buscando donde está vale aquí te pone como jugar cuántas páginas son si esto es muy negro esto mira esto llamar a vuestro colega que os explique las reglas que os la explique porque esto es un rollo patatero a ver aquí vienen unas cositas pero que son bolsas que no se cierran otra vez para que las destruya y que no se puedan volver a guardar eso es un retraso porque a los que nos gusta guardar las cosas después pues nada que tenemos que guardarlo para ir suelto de mala manera y luego poner a prueba nuestra peripecia abriendo este vídeo va a estar más adelantado que adelantadín a ver esto esto que es esto es el ayuda del jugador aunque parecen las técnicas de un concurso bienvenidos al concurso de Project L con L cuál es el mejor juego de la historia Lord of Waterdeep muy bien cuál es el mejor juego de colocación de trabajadores Lord of Waterdeep incorrecto con la letra W incluye la letra W que parece que hay un concurso pero son las ayudas a ver que pasa aquí la hojita otra hojita otra hojita y aquí vienen cositas a ver se vienen cositas mirad interior no hay aire o sea no se ha que yo que te despeine y que nos queda aquí cartón saco cartón saco y las plaquitas estas que hay que meter las piezas de plástico que encajen aquí a ver mirad que ves tienen que encajar aquí hay un relieve está bien en la producción son son contundentes están bien y viene esto para para que no se queden aquí bailando ya he visto como son muy chulas me voy a trazar para que la veáis mirad la ficha esta vamos a ver si aquí que se mete un poco de medida y aquí vienen más fichas de estas perfecto y practicazo practicazo ojo mira que tela de calidad eh esto es un juego Luigi Luigi y manzio aquí se meten piezas aquí estoy para jugar al magic unas piedras de colores para el maná y eso y abrimos esto y tenemos práctico de todos los colores de todos los colores y formas supongo que cada uno esto parece maíz pero es marcadores amarillos lilas rojos naranjas no sé cuáles son los colores para los que no ven el color bien los altónicos es una cosa que estaría guay que todas las editoriales lo tengan en cuenta para que tenga los colores pero nunca me has estoy caminando un día cuáles son los colores chulos que sé que la mayoría de editoriales no respetan esto voy a abrir lo de debajo porque siempre me espero a ver si digo premios o cosas tapamos esto lo cerramos como podamos pongo las instrucciones pongo a trabajar voy a hacer una llamadita a la persona que se encarga de esto tapo la L la Lcita aquí y vamos a abrir la expansión voy a hacer el video solo de abrir mandanguita otro día y así eso y así eso otro día hacemos el otro ya os explico como se ha jugado si lo juego a ver esto que es a ver si no la estantería ya podremos a ver aquí mola mola la calidad a ver vale hostia monedacas monedacas de metal esto esto es calidad de extrema monedacas de metal monedicas les apreciarán monedica aquí de metal suena 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 de metal y más piezas para encajarlas con con esto las piezas de estas para que encajaras con esto vale y hasta la expansión supongo que es muy guay muy bueno y esto es súper sorprendente de mi de primera vista pues es un poco para lo mal y luego esto que me llama muchísimo la atención que viene debajo que agulta más que todo lo demás y a ver creo que es para guardarlo todo tengo mi perro ahí intentando distraerme haciendo piruetas se ha puesto el tanga de velocidad intentando distraerme a ver a ver a ver aquí está calidad mira voy a ver todas las piezas insertito a ver otro insertito como esto es uno para cada color y aquí al fondo esto con una especie de separadores por aquí y no entiendo esto me suena a chino mandarino que es probablemente donde lo han producido no tengo ni idea como esto pero es muy bonito o sea un diseño precioso fantástico y eso es Proyectel que no Proyectel Luigi el fin o que no sé si el fin es de la expansión pero nada ya habéis visto lo que hay ya habéis diréis creo que tiene esa caja tan rara igual en las tiendas solo veis esto pero lo que pedimos en crowdfunding tenemos todo esto hasta transferter y esperad atentos a otro vídeo que ya veremos de que va esto de jugar al tetis supongo un polinomio esto es de moda esto lo ha hecho el Nietzsche o el el Robert el Robert el Nietzsche copiándole hasta otras perders suscríbete al experto suscríbete ya es fácil con el juego más no lo dejes adaptar suscríbete al experto suscríbete ya suscríbete suscríbete suscríbete